Esto es pa' ti Y aquí estoy cantando una vez más una canción de cumbia Y me levanto por la mañana y salgo a caminar Y a mí viene esa melodía que me sale del corazón pa' ti Pa' tu felicidad Oye, y yo lo siento, tú lo sientes Es un sentimiento fuerte que se convierte Y habla un idioma que no entiende Y que me importa que puedo verte Lo que presiento y no sé si lo presiente Es que no puedo dejar de verte Quiero que seas mío, te agarro fuerte Conozco casos peor que este Tú lo sientes Y ahora no camino a vuelo Y ahora no camino a vuelo Porque me gusta volar, volar Porque me gusta volar, volar Mis pies son un par de alas Mis pies son un par de alas Yo te las voy a prestar Yo te las voy a prestar Y no me importa si te queda Si te atrapa la ciudad Lo que tienes delante y lo que tienes detrás Si te tienes amarrado Si no te quieren soltar Ese no es mi problema que va Déjame sana, préstamelo esta noche Y te lo devuelvo mañana Vaya y es que no voy a llorar Cuando tú te vayas Yo solo quiero tenerte Quererte, poseerte Y no me importa si no vuelvo a verte Yo solo quiero que vueles conmigo Y ahora no camino a vuelo Y ahora no camino a vuelo Porque me gusta volar Porque me gusta volar Mis pies son un par de alas Mis pies son un par de alas Yo te voy a prestar Yo te las voy a prestar Pa' que vueles conmigo A la felicidad Me muera conmigo Déjate llevar Y ahora no camino a vuelo Y ahora no camino a vuelo Porque me gusta volar Porque me gusta volar Mis pies son un par de alas Mis pies son un par de alas Yo te las voy a prestar Yo te las voy a prestar Pa' que vueles conmigo Conmigo A la felicidad Déjate llevar Déjate llevar Ven, vuela conmigo Déjate llevar A la felicidad La, la, la La, la, la Thank you